Aquí llega una gran sorpresa para la amante y religiosa Si, no estás viendo doble, por fin tiene compañera La compañera se llama Frida y nuestra amante y religiosa le puse Chabelo Frida ya salió a explorar la zona mientras Chabelo la mira No dejan de cruzar miradas, esto es amor a primera vista Espero que se lleven muy bien ya que van a vivir juntas y van a cazar juntas Frida y Chabelo por siempre Mujajaja